Muy buenas tardes, señoras, señores, autoridades. Bienvenidos y bienvenidas a Vilafranca del PND. Estamos muy orgullosos de poder acoger este séptimo Congreso de Bibliotecas Móviles en nuestra ciudad, deseando que tengan una buena estancia y que los contenidos que se expondrán a lo largo de estos dos días sean interesantes y provechosos para todos los profesionales que os habéis animado a participar. A continuación vamos a proceder a la inauguración del Congreso. Paso la palabra al señor Raimón Busi y Amigo, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Vilafranca del PND. Es un placer estén todos ustedes aquí en este Congreso séptimo de Bibliotecas Móviles. Nosotros les llamamos más Bibliobuses, ¿no? Este séptimo congreso aquí en Vilafranca del PND, que es la capital de la cultura catalana este año, 2015, y en esta sede, ¿no? En la sede del Museo de las Culturas del Vino de Cataluña. Por lo tanto, es un buen comienzo ya que estén ustedes aquí porque precisamente este año ostentamos el título este de Capital Cultural por varios motivos, pero básicamente por cuatro. El primero, por el patrimonio que tenemos, solo hace falta salir a la plaza y ver qué hay, ¿no? Patrimonio cultural, patrimonio histórico, artístico. De hecho, hay tres bienes culturales de interés nacional tocándose. La Basílica, un palacio de Gótico Civil que está al lado, y donde estamos ahora, la parte noble, es el Palacio Real, un palacio real de los reyes de la corona de Aragón. Aquí vinieron los reyes de la corona de Aragón, hicieron cortes y se reunieron con todo su séquito. Por tanto, están ustedes, por cierto, con una ayuda muy importante de un ministerio, o sea, que aprovechamos el 1% cultural. Y aquí murió el rey Pedro el Grande, de la corona de catalano aragonesa, aquí mismo, y al lado. Y aquí también se firmó un documento que se llamó la Concordia Catalana, y que establecía un pacto entre los reyes y la Generalitat, donde se creó, estoy hablando del 1460, por el cual el rey era rey, pero los criterios de política interior y, sobre todo, de financiación y de recaudación de impuestos, corrían a cargo de la Generalitat. No les descubro nada nuevo, esto ya viene de lejos, se firmó curiosamente aquí. Y, por otra parte, otra de las cuestiones que nos dieron esta fuerza, también para ser la capitalidad cultural, fue que somos también, o nos llamamos, la capital cultural del vino. La capital cultural del vino, Penedes, tiene una importante denominación de origen y otra tradición, y en ese sentido también estamos contentos de estar aquí en el Museo del Vino. Y los otros dos aspectos son, uno, la tradición, la larga tradición en cultura popular, creo que hoy por la noche veréis los castellers, que no lo conozca lo conocerá, seguro que os engancháis. Y, finalmente, por la fuerte vitalidad cultural y de asociaciones de lo que se llama la sociedad civil en Vilafranca, ¿no? Que, por ejemplo, se nota mucho en nuestra biblioteca, de aquí, de Vilafranca, de la comarca, del Penedés, que hay muchísima actividad cultural. No paran, las bibliotecarias no paran, y, bueno, también nos da nuestra fuerza cultural, ¿no? De manera que os doy la bienvenida aquí en Vilafranca, capital de la comarca del Alto Penedés, y del conjunto del Penedés. Estoy muy contento de las relaciones establecidas y el hecho que podamos hacer aquí este acto, este congreso, a Roberto Soto, presidente de Azlevin, con Martí Pujol, vicepresidente y presidente delegado del área de cultura de la Diputación, y un buen amigo que ya se lo conoce el museo, no por lo del vino, ¿eh?, sino porque siempre le pedimos dinero, Joan Pluma, director general de la Generalitat. Y, finalmente, a mi lado ha sido un placer conocer a Concha Vilariño, subdirectora general de coordinación bibliotecaria del Ministerio de Cultura, ¿no? Sí. Muy bien, Concha. Bueno, pues, en Vilafranca somos un poco también conocedores del tema, por eso es bueno también hacer el congreso aquí, ¿no? Aquí, en Vilafranca, tenemos el segundo bibliobús más veterano de la red de bibliotecas de la Diputación de Barcelona, el Castellot, se llama, que precisamente este año celebra su 20 aniversario, ¿no?, y que ha ido acercando a toda la gente, a los ciudadanos, día a día la cultura. O sea que de los nueve bibliobuses que hay en la red, dos de ellos, el Moncao y el Castellot, dan servicio a la comarca de la Penedes. Por tanto, somos un territorio con una larga experiencia en este sentido. En el sentido que les dan ustedes mismos en el Congreso, la importancia del territorio, del ámbito comarcal, del ámbito provincial. De hecho, de los 27 municipios que tienen la comarca de la Penedes, seis ya tienen biblioteca propia. Y de los restantes, 20 son asistidos por el bibliobús, la biblioteca móvil. Solo queda un municipio que no lo tiene, y bueno, es una rara avis que siempre tiene que haber, ¿no?, en todos los sitios. Durante estas jornadas podréis contemplar también la exposición de nuestros bibliobuses aquí en las Ramblas, detrás de donde estamos, creo que va a ser muy útil tanto para todos ustedes, para nosotros como para también los ciudadanos, ¿no?, que reconocerán este trabajo que se hace a nivel del territorio, de la comarca, de los pueblos. Sobre todo la gente mayor, ¿no?, que vive más aislada en los pueblos pequeños. Se dicen los textos del Congreso, del programa, me ha gustado mucho. El ejemplo, no, la comparación, ¿no?, dice, se mostrará también que los bibliobuses, como los buenos vinos, quieren ser un producto claramente local y arraigados de territorio. Pues eso, que mejor dicho que aquí, ¿no? Por cierto, les anuncio que antes de ayer, en la sede del Ministerio de Medio Ambiente, en Madrid, se llegó al acuerdo que la Secretaría de la Asociación Española de Ciudades del Vino será Vilafranca. Pues tenemos la Presidencia, pero bueno, la Secretaría. O sea que es un placer. La Presidencia es para Alcázar de San Juan y en la Junta Directiva, aparte de la Secretaría de Vilafranca, estará Jerez de la Frontera, Barbastro, Jumilla, Medina del Campo, Montilla, etc. Por tanto, también estamos de celebración desde este punto de vista. Decir que en el régimen de los aniversarios y celebraciones, ya lo dirán otros, supongo, Joan Pluma y la Diputación, pero no puedo dejar de decirlo, ¿no? Que celebramos el centenario, precisamente, de la creación de las bibliotecas populares en Cataluña. Lo hizo la Mancomunidad de Cataluña hace 100 años, en 1915, que agrupaba las diversas, diferentes provincias, diputaciones de Cataluña, y que hizo un gran trabajo en el ámbito de las bibliotecas, ¿no? Después, ahora entraríamos a discutir. Antes lo hablábamos, no quiero hacerlo, porque es cosa suya, más que mía. Si el modelo que se sacó era anglosajón o no, esto ya lo discutirán ustedes. Pero sí que hubo un interés, sobre todo por el responsable político y cultural, de crear la Escuela de Bibliotecarias, la Biblioteca de Cataluña, y después toda la red de bibliotecas populares, públicas, de Cataluña, pensando que entonces el 50% de la población era analfabeta. Sí que se basó en un modelo creativo, intentó hacer un modelo nuevo. Más tarde, y esto me parece que mañana, o mañana, no, mañana, habrá también una sesión de teatro, ¿no? Pues recuerden esto, en 1937, en plena Guerra Civil, se crea el servicio de bibliotecas del Frente, Frente de Combate, ¿no? A través de bibliobuses, y esto también lo recordaremos, ¿no? Por tanto, Mancomunidad, República, Guerra Civil, Actualidad, siempre la dinamización ha sido constante, ¿no? Que haya bibliotecas, que donde no pueda haber biblioteca estable, fija, pueda haber un servicio al ciudadano, móvil, y celebramos con gozo este centenario, ¿no? En la provincia de Barcelona hay más de nueve bibliobuses en actuación, ¿no? No sé si les gusta o no mucho Eugenio Dors, pero don Eugenio Dors, chenios, cuando se lanzó la primera promoción de bibliotecarias de Cataluña, les dedicó una frase, ¿no? Yo creo que la frase es de la época, ¿no? Pero que la frase está bien. Y acabo con esto. Nuestras bibliotecarias salieron a la palestra armadas con sus conocimientos, como Palas Atenea salió con su lanza y su escudo. Mucha suerte y que sea de provecho el Congreso. Muchas gracias. Te tengo que presentar. Sí. No, pero me complace mucho presentarlo. Espera, que guardo tu carta de cuando empezamos todo esto. Pero no leas toda la carta, por favor. No, no, la carta no lo voy a decir. Pero sí para decirlo bien. Bien, bien. Que te lo agradezco mucho que lo hagamos en Vilafranca. Nada. Tiene la palabra don Roberto Soto Arranz, presidente del FLEBIM. Muchas gracias, Raimón. Y bienvenidos a todos. Otra vez, después de dos años que no nos veíamos, aquí estamos, los amigos, los compañeros, la gran familia de los bilobuses. Han sido dos años que ha habido de todo. Pero, bueno, ha habido cosas, yo creo que muy buenas. Y eso nos viene bien a los que estamos trabajando en la base del sistema, de los sistemas bibliotecarios, con tanta motivación y tanto ahínco y tanto convencimiento de lo que hacemos, de que lo que hacemos no es un derecho. Es un derecho, sí. Es un derecho tan básico que es una obligación que tengamos que prestarlo. Pero no como profesionales, que sí estamos obligados a dar calidad y excelencia, sino que las administraciones, y no por capricho, sino porque la ley lo dice, tienen la obligación de no abandonar a ninguno de sus ciudadanos a su suerte. Y eso es lo que hacemos nosotros dentro de nuestros medios. Y como no quiero ponerme triste, que luego me voy a poner un poco más, vamos a ir saltando y vamos a las alegrías. Y las alegrías son lo que ya celebrábamos en el último congreso, el Premio Nacional al Fomento de la Lectura, que con la incuestionable y maravillosa ayuda de María Antonia Carrato, que está aquí felizmente con nosotros hoy, pues el Ministerio lo refrendó, pero si es un premio nacional, nos lo dio la nación, el pueblo para el que servimos. Y el otro gran acontecimiento es que ya tenemos una fecha, mejor dicho, ahora tenemos dos fechas en el mundo de las bibliotecas, públicas para celebrar, aparte de que podamos trabajar como queremos todos los días, que eso ya también es para celebrarlo a diario. Mañana será el día de la Biblioteca Pública, y por lo tanto ya estamos aquí para celebrarlo entre todos, en el calor de la amistad. Pero el 28 de enero, a partir del año que viene, ya es el día de Bilobús en todo el Estado. Con lo que os emplazo a todos, a los gestores, y a los bibliotecarios de ruta, como dicen en Sudamérica, de terreno, que empecéis a pensar en celebrar esto, porque es bueno para la visibilidad del servicio, cuanto más nos vea la sociedad, porque hay una grandísima parte de la sociedad que no sabe que existimos. Luego, difícilmente nos va a defender. Y no se trata de defendernos a nosotros, sino defender a los que nosotros servimos, que es a esa minoría, que no es tanto, porque son casi 10 millones de personas, que plantean su vida cultural en torno al Bibliobús, cultural y de otras índoles, porque el Bibliobús, como cualquier biblioteca pública, es un maravilloso y grandioso centro de recursos, tales así que, como bien veremos mañana, puede considerarse, y de hecho ya alguna bibliotecaria insigne, que también felizmente nos va a acompañar, Julia Méndez Aparicio, convirtió en un parámetro para medir el nivel de subdesarrollo de los países. Y es que hay una casualidad que no lo es tanto. ¿Por qué los países más desarrollados tienen los mejores sistemas de bibliotecas? ¿Quién fue primero? ¿La gallina o el huevo? ¿Son desarrollados porque tuvieron la biblioteca o al revés? No lo sé, pero yo creo que ahí no hay casualidades. Y en eso estamos. Y en este panorama que ya estamos saltando de las alegrías a las tristezas, les puedo decir que no todo ha sido bonito. No todo es bonito. Es más bien feo. Es más bien, bueno, entre... Después en los corros con el vino, les pongo un adjetivo, pero ahora no, porque no es el lugar en ningún momento. Pero tenemos bibliobuses que se están parando sencillamente porque no se pone a la persona que tiene que moverlos. Miren ustedes, si... Perdón, es que ya me pongo solemne. Mirad vosotros. Si una o varias poblaciones no tienen servicio de bibliobús, nuestro objetivo, nuestra misión, es que algún día lo tengan. Pero si lo tienen, ya hay un compromiso por todas las partes que hay que cumplir. Y si no se cumple, habrá que hacer que se cumpla. Y para eso estamos aquí, aunque no solo con esto, por supuesto, se consigue. Se consigue que bibliobuses de Castilla-La Mancha dejen de estar parados y se estén malogrando, porque se están malogrando si no salen. Y peor, más se están malogrando la gente que deja de recibir sus servicios. O, en el caso de Zamora, teníamos tres bibliobuses y estamos haciendo el trabajo con tres bibliobuses, pero al servicio de dos. Eso no se puede tolerar. Lo nuestro no son hacer aeropuertos ni hacer trenes de alta velocidad. Con una rueda de un tren de alta velocidad, nosotros arreglamos la vida de mucha gente. De mucha gente. De hecho, les vuelvo a decir, el 20% de la población que visita las bibliotecas públicas no lo hace en un edificio, lo hace en un bibliobús. 20% en este país. Tenemos un millón doscientas mil personas que no reciben ningún tipo de servicios bibliotecarios. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier momento se pueden declarar objetores fiscales, porque ellos no reciben lo que recibimos los demás. Y tienen derecho. Y no lo digo yo, porque yo no soy nadie. Lo dice el ordenamiento jurídico, que posibilita que estemos aquí. Y podemos decir esto, porque esto es una democracia y, afortunadamente, una pieza clave de la democracia es la biblioteca. Yo diría, y bueno, ya lo he escrito, y el ponente que me va a continuar con esta mesa, lo va a repetir. La biblioteca pública es la institución democrática más prestigiosa ahora mismo en este país, incuestionada por ninguno de los ciudadanos que votan, de los de a pie. ¿Y por qué eso es así? ¿Es otra casualidad? Yo creo que no. Como bien dice Juan Sánchez, es la casa de todos. De todos, de los que están y de los que no están. De los que quieren y de los que no quieren. Pero bueno, no nos pongamos estupendos, porque hay mucho que recorrer en este Congreso. Estoy, y digo yo, digo a Clevin, estamos encantadísimos de estar en esta ciudad maravillosa, que nos ha acogido tan bien. De verdad, Raimón, estamos encantados. Es, con ocasión de este Congreso, la tercera visita que hacemos. Y bueno, pues la pena es que hoy hagamos el Congreso, pero si no tendría que haber una cuarta, y eso siempre es bueno. En fin, no quiero alargarme más. No olvidéis, por favor, lo que os he dicho, y difundirlo. Además, tenemos ahí un vídeo, y luego lo vamos a... Nada, nada más. Voy a presentaros entonces a los siguientes, a las autoridades, que gracias a la contribución de sus administraciones, pues este Congreso puede celebrarse con las características y con las facilidades con las que contamos. con las autoridades, y con las autoridades, ¡Gracias!